Son el riesgo para otras personas. El doctor Sergio Zelaya Andilla, como director del Sistema Básico de Salud Integral CIVASI La Unión, brindó un diagnóstico sobre los casos de COVID-19 en este departamento, donde destacó que ha existido un considerable incremento. En realidad, pues los casos se están incrementando porque la población como que ya no tomó las medidas, y más con esta de las vacaciones, hubo mucha movilidad de población para todos lados, entonces eso dificulta también el trabajo que se esté haciendo, porque si vamos a ver también, tuvimos el trabajo con la vigilancia dentro de las terminales, también en los bancos, en las agencias bancarias, donde tuvimos mayor cantidad de afluencia, y siempre pues lo que notamos es que las medidas no se estaban guardando. Al cumplir las medidas de bioseguridad, se disminuye en una forma considerable la posibilidad de contagio. Lo fácil, como siempre hemos dicho, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, que nunca se la quiten, el distanciamiento social, que es la parte más importante, no andar en aglomeraciones, pero sí también visitamos los lugares de las playas y vimos que es igual. Las personas, como les vimos al principio, ya le perdió el miedo al COVID, pero esto nos está conllevando a que tengamos más muertos, que esperaríamos que ya no hubiéramos tenido más muertos. La invitación es para usted, amigo televidente, no se convierte en una víctima más, cumpla con lo establecido por el Ministerio de Salud, y de esta manera estará cuidando de su bienestar y el de su familia. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.